Me ha salido en papel headliner en la bolsa campaña. ¡Muy buenas! Bienvenidos un día al canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos geniales. Bueno, ahí os lo veis en el título, en la descripción, en todos lados. Me ha salido hoy en directo, bueno, este vídeo lo vais a ver mañana, pero lo estoy grabando hoy, que me ha salido esta mañana en directo en Twitch. Si queréis ver estas cositas que pasan en directo, pues me podéis seguir, lo tenéis abajo aquí en la descripción, mi canal de Twitch, tenéis TikTok, tenéis, bueno, Instagram, Twitter, donde queráis me podéis seguir, también podéis pinchar al botón de suscribirse, que es gratis. Y ahora sí, madre mía, me ha salido en papel headliner, que lo utilizaremos este fin de semana en FUT Champions, hemos preparado ahí un equipo alrededor de ese Kylian Mbappé, bueno, se lo podréis ver en directo en Twitch, y bueno, me he vuelto loquísima. Me he hecho las dos bolsas de campaña, en la primera, bueno, ahora lo veréis, pero me ha salido una auténtica basura, y la gente en el chat en plan, hazte la segunda, hazte la segunda, hago la segunda, y de repente, ¡bumba! Kylian Mbappé, no me demoro más, dejad un buen like, que se agradece un montón, y os dejo con el vídeo. Sobre jugadores únicos, que creo que es sobre de 50.000 moneditis. ¡Eh, caminante! Pero, es Donnarumma. ¡Oh, tío, me he asustado, porque digo, ¿quién es? Abrimos este, que es sobre Ultimate, sobre de 125.000 monedas, a ver qué sale por aquí. Bueno, va a ser caminante, pero de 87, ¿no? Algo así, 86, 87. Verratti, ¡joder, macho! De italianos va la cosa, italianos y del PSG va la cosa. Pues ya podría ser, del PSG, ya podría ser Leibar, o Mbappé. Opción, bolsa, campaña, ¿hago las dos a la vez? O abrimos esta. Algo que pueda aprovechar en mi equipo puede ser tanto Jiménez, que lo quería comprar, o Iñaki Williams, así que imagínate dónde está el nivel de bajo, que me conformo con un Jiménez de 70k, o un Iñaki Williams de 47k. Bolsa, campaña, desearme mucha suerte, a ver si no sale Mbappé de Hairliner. ¡Tres, dos, uno! ¡Va! A elegir entre dos, ¿eh? Tomori. Oye, pero Tomori, Tomori, bueno, en su momento era caro, ¿no? ¡Ay, ya! Ja, 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 por favor. ¡No! ¡Ay, Dios! Pero bueno, vamos a hacer el otro para probar suerte, ¿no? Bueno, Sánchez, vente para acá, vente para el club Sánchez, y ahora vamos a intentar meter a Hernán, decía Muniain, porque vamos a hacer el otro, ¿eh? Bolsa, campaña, segunda bolsa, campaña, vamos a ver qué nos sale por aquí, a ver si tengo suertecita. Vamos a ver en este qué nos sale, por favor. Algo mejor Mbappé Headliner No creo Es que a elegir entre dos solo Y hay tantas cartas que te puede salir Pues eso, pues caca, lo que me ha salido a mi 3, 2, 1 Deseame suerte En la segunda bolsa A ver si lo puedo utilizar en mi equipo Lo que me salga Vamos a ver, por favor Mbappé Headliner Vamos, vamos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No Madre de Dios La madre que me parió Nos hemos mamado Nos hemos mamado No Hostia Vamos No Hostia Hostia tú Ay, que me ha dado un mareo Que me ha dado un mareo Espérate Que me ha dado un mareo Vamos Su No No Madre mía Madre mía ¿Qué dices? Mbappé Hostia Bueno, pues el equipo de esta semana Vamos a cambiar el delantero Porque va a ser Mbappé Hemos triunfado como los chichos Mbappé Lo pillamos Para que nos pongáis más nerviosos Ahí estamos Dios Adiós Adiós Mbappé Mbappé